Vamos a comenzar con la información, ya lo decía Julio, vamos a platicar sobre los estragos que han dejado las lluvias y también las condiciones del tiempo. Nos enlazamos con nuestra compañera Marcela Rivera también que nos dará un reporte aparte de eso, de cómo se encuentra en cuestiones de tráfico, aunque es muy temprano, 5 con 32, la ubicación donde ella está localizada en este momento. Marcela, buenos días, te saludamos desde el estudio, adelante. Buenos días compañeros, y les voy a comentar acerca de qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas y es que una persona de género masculino perdó la vida durante la noche y es a causa de un atropellamiento en la carretera troncal del norte, específicamente en el carril de sur a norte, en el lugar conocido como la protectora Inapopa. Y es que de acuerdo con algunos de los testigos, la persona se dedicaba a recolectar plástico y al momento de cruzarse la vía, un vehículo lo invistió. Cabe destacar que esta persona murió al instante y también se atribuye que la causa de su fallecimiento fue a los golpes recibidos durante ese conductor que, por cierto, no fue identificado. Acá ya las autoridades determinaron algunas de las causas de este percance que se registró durante la noche y una de ellas es la irresponsabilidad del peatón, así como también la excesiva velocidad por parte del conductor, además de la oscuridad en la carretera. Cabe destacar que esta persona que falleció no fue identificada por no portar los documentos de identidad. Lo que sí se sabe es que del sector de la colonia San Leonardo. Lamentablemente, esa es parte de la información que se ha generado en las últimas horas. Ya escuchábamos también por parte del viceministerio de transporte que solo en lo que va de este año son más de 980 las personas que han resultado atropelladas, de las cuales más de 245 han perdido la vida. Así que esa es parte de la información que les tengo, compañeros. Bueno, lamentablemente otra persona pierde la vida en la carretera. En este caso hablamos de un peatón, una persona que probablemente por la imprudencia se ubicó en un lugar a donde no correspondía, en una carretera, que es de alta velocidad, la troncal del norte, y además el tema de la iluminación otra vez también surge, Marcela, porque el lugar a donde sucede, de acuerdo a lo que vemos en las imágenes, pues no está tan iluminado que digamos, ¿verdad? Y es que recordemos que también hay diferentes puntos, en algunos casos, en carreteras como la Panamericana, a la altura de la ceiba, hay lugares en que sí está ya con la construcción peatonal. Precisamente para evitar ese tipo de acciones, y de igual forma hay muchos que hacen caso omiso a esa infraestructura y deciden cruzarse en la calle. Pero ¿qué es lo que pasa en horas de la noche y en la madrugada? Que ellos sí pueden ver como peatones, pero para las personas que van transitando es bastante difícil porque también hay sectores que son bastante oscuros. Entonces ya es bien difícil cuando ya se lo han tomado la velocidad para poder transitar en la vía y no sueles parar porque las personas están cruzando en la calle. En efecto, es lo que pasa. Marcela, te queremos agradecer tu primer enlace de esta mañana de miércoles 25 de agosto. Te pedimos que nos mantengas al tanto de tus reportes y tu cobertura más adelante en esta emisión. Adiós, compañero, nosotros nos mantenemos pendientes acerca de todo lo que esté ocurriendo a nivel nacional. Nos enlazamos más tarde, Marcela. Feliz miércoles. Feliz miércoles. Feliz. 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 Feliz.